En junio vota Fabiana Ríos Gobernadora, Partido Social Patagónico, La Fuerza de la Honestidad, Lista 147. En junio vota Fabiana Ríos Roberto Crocianelli para la Gobernación, Partido Social Patagónico, La Fuerza de la Honestidad, Lista 147. En junio suma gente de Fabiana a la Comuna, Sergio Álvarez Intendente, Partido Social Patagónico, La Fuerza de la Honestidad, Lista 147. En junio suma gente de Fabiana a la Ciudad, Marcelo Echazú Intendente de Ushuaia, Partido Social Patagónico, La Fuerza de la Honestidad, Lista 147. En junio suma gente de Fabiana a la Ciudad, Gustavo Longui Intendente de Río Grande, Partido Social Patagónico, La Fuerza de la Honestidad, Lista 147.